Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Roblox otra vez Pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de like, si para este video tenemos que llegar a 8 likes si quieren ver más de Roblox Bueno vamos a comenzar, ay me espanto esto, y bueno ahí viene Y como ya salió el capítulo, no sé si es temporada, no sé, temporada o porque dice chapter 2 Este, he decidido primero grabar, uy ya se murió, he decidido grabar el de Piggy 1 y ya está A ver, estoy jugando igual, como jugué en Super Smash Bros, estoy jugando con un control de Xbox y si se puede Si ven esta, esa cosa blanca que está ahí, ese puntito blanco, es que estoy jugando con el, es del control de Xbox Ay, ahí viene para acá, ahí viene, ahí viene, creo que ahí quedo yo eh, no sé, tengo que ver si, ay, ahí viene detrás de mí Pero no me quiere dejar en paz, ahí viene, déjame, por qué no me dejas, déjame vivir Ay, ahí viene para acá, corre, a ver voy a intentar subir, si es que puedo, ay, ay, a ver Ay, pues no se rinde esta, eh, no se rinde la maestra Ay, persigue a la otra No, no, por qué me la de, no, 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 no Ay, corre, ay, uy, ahí está, no, pero, pero por qué yo y no la otra Ay Corre No Corre A ver A ver, tengo que intentar escapar, porque no se, no puedo Porque está la, ahí viene la maestra, por qué, por qué vas conmigo y no vas con la otra A ver, tengo que escapar de aquí, cómo lo hago para, ay no La B es para agacharse, ay, la X creo que es para agarrar, no sé, pero, pero tengo que escapar de la maestra malvada A ver No quieres, ay, no quieres cantar una canción conmigo No, ay, ay, la maestra no quiere cantar conmigo una canción No sé, no puedo Corre Me van a matar Ay Se lo apliqué a la maestra, a ver No quiere cantar una canción No quiere, ay, no quiere, corre Ahora sí no quiere cantar la maestra, no he estado, ay, no he estado buenas para cantar Corre Pero por qué yo soy el único aquí, que ya, a ver, voy a intentar encontrar la, la salida Si es que ya hicieron todo, porque no creo, eh No creo que hayan hecho todo A ver No, está todo, está todo cerrado No, 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 uy, por poco Pero déjame en paz Todavía de que quiero cantar contigo una canción con tu guitarra, no me Uy, a ver Y no se le ve la cabeza Ah, nada más se le ven los puros ojos y los cuernos No me quiere dejar en paz Déjame Por favor, te lo pido Te lo pido por Pepa Uy, por fin ya me dejó Hay otra persona ahí Él está persiguiendo, ¿verdad? Mejor me voy alejando porque no voy a hacer que me vaya a corretear Uy, no quiero que me persiga Se tiene que ver por este lado Mejor me voy para acá A ver, hay dos personas aquí Pero, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está? No veo a la maestra No la veo por ningún lado Por si acaso me subo porque no voy a hacer Ay, no No, por si acaso me subo porque no voy a hacer que me vaya a matar No la veo Bueno, pues ya qué A ver, quedan 50 segundos y ya voy a escapar Y voy a estar vivo Lo que importa es estar vivo A ver Ay, ahí está Corre Uy, a ver si no me mata Tengo que escapar de aquí ¿Cómo le hago para? No ¿Cómo le hago para escapar? Ay, otra vez atrás de mí Déjame Ya vas detrás de ella Uy, ya la mató Ay, sí se vio No Necesito escapar de aquí, vamos No, pero no me dejen paz Rápido 10 13, 12 10 segundos Rápido Tengo que escapar de aquí, por favor Bueno, no escapar, sino Que Ahí está Se salió Bueno, se acaba de salir Ah, no, ahí está todavía Y bueno, a ver Tengo que ver si me va a tocar a mí Bueno Vamos a ver más del capítulo Uno Digo De Piggy Uno A ver Estuve a punto de morir La verdad Bueno, voy a ver si me toca a mí O a otro Jugador Bueno, chicos No sé a quién le tocó Pero Al menos ya Ya voy a poder avanzar A ver No supe A ver Pero Lo que importa Es que ya tenemos que escapar Y atacar a la feria Del Del señor papá Y bueno A chistes a poco Nosotros tres Somos los únicos Es en serio Bueno Esto sí Esto Esto es muy raro Porque Nada más somos nosotros Vamos a ver ¿Puedo agarrar esto? A ver No lo puedo agarrar No sé por qué No puedo Bueno Ya mejor voy a avanzar No puedo Este Agarrar Ay Acaba de ver a El policía Yo mato a gente este A ver Pero no Ay Tengo lag No No sé si me vaya a matar a mí No es que no sé A ver Voy a Intentar quedarme por aquí A ver si no me mata A ver Voy a Voy a hacer la prueba De quedarme aquí Ah chicos Es infección No me di cuenta Es infección No camino bien No Tienen para acá A ver Tengo que escapar Pero no puedo Ah Uy Uy Estoy Uy Rápido Tengo que salir de aquí No 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 Ay Ya valí Ay No Quedaba yo Ay No Al menos sobreviví una vez Pero la segunda como que No pude Bueno lo que importa es que al menos sobreviví A ver No se apura esto A ver si vamos Voy a intentar ver si se apura o no Chicos Me ha tocado a mí Ser Piggy Y bueno Voy a ver que tal me va haciendo Piggy Este Como que no soy bueno Bueno No Como que no soy bueno siéndolo Bueno Ahí voy A ver como Voy a intentar ver Como suelto las trampas Porque estoy jugando con un control de Xbox Entonces voy a intentar ver como va Y Bueno Voy a ver Que tal me va en Piggy A ver Me tiene que ir mejor Tengo que ver Este Espero poder matarlos a todos Porque si no los mato es Oh Toco en la casa A ver Y como se abre la puerta Ah Abro con A ver A ver Voy a cerrar aquí Y abro esta ¿Cuál puerta es? Ah es esta A ver Esta Como dejo la trampa A ver Con B Si es con B A ver voy a intentar que sea Así Y a ver Y espero que sea Posible Si cae una persona Y me tardo Pues ya Ya no pude ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no las veo No me Están en la parte de atrás Creo eh Creo que están en la parte de atrás No sé Ahorita voy a ver Y bueno No van Ay Uno que cayó Eh Maldito Me cerró la puerta Abre Uno cayó en mi trampa Pero ¿Por qué no? Ah es con el otro Ay que tonto soy A ver Uno cayó Un pelotocino igual que yo A ver Ven acá Ya va a caer en la trampa Ya va a caer en la trampa Va a caer en la trampa ¿Qué piensas? Que no te atrapa o qué Ven acá Y se ven por mí Ahí está No Y Y lo he atrapado Tú ven acá Otra Otra menos Por fin Hasta que Mato a alguien A ver Si quieren Si Quieren jugar Piggy En esta parte Solamente pongan Pongan esta trampa Aquí les va a funcionar Esto nunca falla Esto sí Esto sí funciona Pero esta como No Es No funciona Este Esta como no sé Esta como no va a caer No creo que sea posible Que caiga Bueno Me voy a arrojar por sí Ah Con que sí Ven aquí Estoy cerca Ahí está Los he matado a todos ¿Quién falta? Bueno no a todos Porque falta Alguien Y No sé Quién Falta ¿Qué dicen aquí? No sé Qué digan A ver Tengo que escuchar Si caen Si cae gente Por lo menos A ver Quiero ver Que caiga Gente A ver Vamos a ver Este Vamos a A ver si A ver si encuentro Alguien por aquí Aunque no creo que vaya a ver Nadie Pero tengo que ver Si hay alguien Si hay alguien por lo menos A ver Nadie ha caído por aquí En mi trampa A ver Por aquí No creo que no hay nadie por aquí O yo soy el único No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona que falta? A ver ¿Dónde está? No la veo No veo A esa persona Que falta No estar acá abajo En la A ver No hay nadie No veo nadie ¿Dónde están? Malditos Alguien de ahí ¿Dónde están escondidos? No chis No veo nadie Ay no Es en serio Que no me van a Dejar en paz Ya cállense ustedes Más bien H A ver Es que no No hay nadie No hay nadie por aquí Ay ¿Qué están diciendo A cada rato? No sé Qué dicen Pero bueno Ay no A ver Tengo que encontrarlos Pero no los encuentro A ver ¿Dónde están? No Bueno no No los veo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver más de Roblox Yo me despido Y hasta la próxima Adiós No 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 No